¿Qué pasa si el presidente bajó un cambio? Que terminamos con una pistola sobre la cabeza o cerca de la cabeza de la vicepresidente porque un fiscal pidió prisión a la vicepresidente. La verdad fue un intento de magnicidio, un intento de asesinato, un gravísimo atentado que ha causado un estupor enorme. Yo sentí tristeza cuando vi esa imagen, tristeza por el país. ¿Por qué? ¿En qué lugar nos quieren poner? Después durante todo el día de hoy sentí enojo y mucha tristeza por la democracia argentina. Yo creo que es momento de ser prudentes. No debemos sacar conclusiones de absolutamente nada. Que baje la espuma. Obviamente, y es lo obvio, mi total repudio de todos mis compañeros a la violencia ejercida sobre la figura de la vicepresidente. mi solidaridad total con Cristina Fernández de Kirchner y su familia ante el grave atentado. Dicho esto, creo que es un duro golpe a toda la sociedad. No la mataron porque... Porque Dios es grande, qué sé yo. Porque el que tenía el arma es un mamarracho. Yo creo que no... A ver, lo que ha ocurrido no es una joda. No es joda para nada. Creo que se cruzó un límite. Un hasta acá llegamos. Todos creo que deben bajar un cambio. No sé si un cambio, dos cambios, cinco cambios. No sé cuántos cambios. Pero todos tienen que bajar un cambio. No lo he visto al presidente bajar un cambio. No he visto hoy en las personas que hablaban en Plaza de Mayo bajar un cambio. Sino que están muchos acelerando. Es lo que pasó. Es el hecho. Y el hecho es sagrado. Es lo que se vio. Un arma gatillada en la cabeza de la vicepresidente. Un atentado contra un vicepresidente. Aquí y en la Cochinchina es un atentado contra la democracia. Es un atentado contra las instituciones. No importa quién esté dentro de ese ropaje. Y debe ser repudiado absolutamente por todos. Lo de anoche fue realmente una noche horrenda, horrenda. La imagen fue una imagen, la imagen fue una imagen choqueante. Ver un arma de fuego a centímetros de la cabeza, en este caso de la vicepresidente, fue muy choqueante. No sé qué le pasó a usted. Y ante este tipo de hechos quedan de lado cualquier tipo de diferencia que uno pueda tener. ¿Qué le pasó a hacer con esa señora? Ahora, eso sí. Vamos a seguir informando todos los días. Acerca de lo que pasa, porque es nuestra tarea poner la lupa sobre las cosas que pasan, poner el foco sobre las cosas importantes. Seguiremos poniendo la lupa en esta causa judicial que la tiene a ella como principal acusada. Seguiremos hablando, obviamente, del ajuste, de la inflación, de la pobreza, del mamarracho que es el gobierno. No lo vamos a dejar de hacer. Porque que Cristina Fernández de Kirchner haya sido víctima de un intento de magnicidio no significa que a ella la convierta automáticamente en una santa mujer. Y los discursos de odio están incentivados desde ambos lados de la grieta. Y la lógica amigo-enemigo, esa lógica que le encanta a Cristina, la de Laclau, esa lógica amigo-enemigo, no va. Sinceramente, no, no. Las pasiones se desatan y el tema con las pasiones es que uno nunca sabe cómo terminan esas pasiones. La verdad, la sociedad argentina necesita saber lo que pasó ayer. ¿Cuál es la verdad que está detrás de lo que pasó ayer? Nos merecemos, la sociedad argentina se merece saber la verdad.